A Llorón51 lo va a aplastar el 9 Cuidado Molly, cuidado con que sigas provocándolo ahogar a México en sus lágrimas Advertida estás Agustín, escúchame, con Ren Rice no, eh Yo por ahí, yo por ahí no paso With Ren Rice, no bro With Ren Rice Don't do that Don't do that bro, bro Ren Rice no Bro, no Don't do that Don't, don't do that Porque vas a perder más vos que yo Don't do that Don't do that Es más, tuve que interrumpir mi comida para eso Bro Don't do that Don't do that No, stop it, para Para, cálmate Relájate, relájate No perdamos todos No, no tiene que perder nadie No lo hagas No es necesario que lo hagas Cálmate Cálmate, mirá Relájate No me hagas malo